Los mercados europeos aplauden a Fiat por la compra de la totalidad de Chrysler, anunciada ayer. Las acciones de la empresa automovilística italiana han subido más de un 15%. Fiat ya poseía cerca del 60%, parte de él adquirido en 2009, después de que la compañía estadounidense se declarara en bancarrota. Ahora pagará 4.350 millones de dólares al fondo BEBA, que gestiona las prestaciones sanitarias de trabajadores jubilados que posee el resto. Una operación que confirma la reputación del gran negociador de Sergio Marchione, presidente ejecutivo de Fiat, que desembarcó en la firma italiana hace 10 años sin experiencia en el sector. Fiat asegura que no necesitará una ampliación de capital para financiar la maniobra. El grupo resultante será el séptimo mayor fabricante automovilístico del mundo. El plan de fusión prevé compartir tecnología, tesorería y redes de concesionarios.